bueno señores hoy estamos con un nuevo vídeo aquí transmitiendo desde el taller de Omnicar aquí en la ciudad de Bakersfield California hoy nos toca reparar un motor 5 cilindros en línea de la marca General Motors esta es una 2008 Canyon o como le conocen la Colorado 3.5 litros entonces vamos a hablar un poquito de lo que pasó en este pues en este motor el cliente me lo trajo pues sonando el sugoñal demasiado sonando por ahí mi carnal va a subir este la primera parte y obviamente después se va a subir a esta parte que están viendo ahorita ustedes y pues bueno el cliente directo llegó con nosotros sabes que repárame sin previo diagnóstico sin nada más repáralo porque en iron el vehículo estaba sereno estaba quietecito estaba bien su relente estaba pues en buenas condiciones el problema es que después de que se acelera arriba de 1500 2000 2500 empieza una sonadera abajo una sonadera que parece que traía tuercas ahí dando vueltas ya entonces pues este muchos mecánicos les decían que era que la cadena que era esta otra cosa que era el otro el problema que se encontró fue que se corrió sin aceite entonces el carro dejó de lubricar y pues obviamente el cigüeñal pues se dañó los metales empezaron a sonar metales de biela metales de bancada y pues total se llegó a esto de la reparación ahora ustedes están viendo aquí un bloque y por allá está otro bloque más que es del mismo carro la misma cilindrada porque dos bloques e igual en el vídeo anterior se está sacando la cabeza pero de tanto fue su calentamiento de este de este motor que a la hora de sacar los tornillos de la cabeza sea como haya sido como lo hayamos intentado se quebraron y no nada más a mí me ha pasado le ha pasado a muchos de ustedes y no nada más en estos carros en diferentes marcas se les han quebrado los tornillos muchas veces se pueden sacar los tornillos quebrados se pueden este se puede seguir trabajando en el mismo bloque pero en este caso por más que se le hizo la lucha se llevó al machine shop no se encontró solución alguna entonces se contacta el cliente todo el tiempo se le tiene que dar a conocer al cliente cada paso que estamos dando nosotros se le tiene que dar a notificar al cliente para una respuesta de él si seguimos cancelamos paramos que lo que vamos a hacer nosotros estamos a lo que el cliente nos ordenen verdad entonces pues se le comunicó al cliente que ya el bloque no tenía solución el machine shop no lo quiso pues no no pudo repararlo o a la hora de repararlo si va a seguir dañando más puesto que los pedazos de los tornillos quedaron muy profundos y no recomienda sacarlo o sea porque se iba a seguir estrellando se pidieron opiniones con otros mashing shops igual y pues nadie nos iba a sacar así que la vía más rápida la vía más corta para solucionar este problema otro otro bloque ok así que pues vamos a empezar como de costumbre señores ya tenemos aquí este el bloque todo el tiempo me preguntan a cómo queda cortado el cigüeñal y yo todo el tiempo les digo pues eso a mí no no me interesa pero para las personas que les interese ahí está la cortada a 020 a eso quedó este el cigüeñal los metales así que esté aquí vamos a este a tener lo que se conoce en inglés como los main main bearings ok o metales pues de las bancadas del cigüeñal entonces aquí los tenemos aquí están así que ahorita vamos nosotros este a sacarlos de aquí de su posición de su lugar y los vamos a poner en su lugar correspondiente señores así que yo voy a hacer eso y proseguimos con el vídeo aunque señores como ustedes aquí que hacen observar pues ya están instalados los metales del cigüeñal ok tienen sus guías no se pueden poner de diferente manera no hay como ponerlos de diferentes maneras tienen su guía ok así que antes de poner el cigüeñal antes de presentar aquí el cigüeñal de ponerlo vamos a lubricar con un asamble look ok se tiene que lubricar bien donde va a ir el mismo machine shaft les puede vender ahí el el lubricador de de estos metales cada cosa que vayan a poner tiene que llevar grasa especial o lubricador para que no corra al primer estarazo el primer llavazo pues no corra en seco y este se pueda se puede manejar bien entonces una vez que ya está lubricado así como ustedes alcanzan a observar pues vamos a poner ahora sí el cigüeñal bueno señores como ustedes aquí están observando ya está instalado el cigüeñal ya está lubricado el cigüeñal aquí se encuentran sus tapas se tienen que reemplazar igual estos metales nunca revuelvan las tapaderas las tapaderas vienen marcadas algunas ocasiones en algunas ocasiones ustedes tienen que ser las marcas así como las están sacando en este orden así pónganlas en su lugar en ese mismo orden vuelvo a repetir algunos traen marcas como en este caso se puede enfocar ahí la cámara ahí está aquí algunos traen estas marcas otros no traen nada y ustedes las tienen que hacer tengan mucho tengan mucho cuidado en ese aspecto así que lo único que yo te voy a hacer reemplazar estos metales de aquí aquí nos vamos a reemplazar y lo vamos a poner en su lugar correcto para sacar después su torque y empezar a torque así que vamos a hacer eso bueno señores continuamos aquí como ustedes alcanzan ya observar y se pusieron las tapas del cigüeñal ya se puso este los tornillos también para apretar obviamente estamos esperando aquí ahorita el torque sacar el torque para ver a cuánto va torqueado está los puros tornillos están puestos al puro llegue no se ha torqueado no nada porque porque no se puede torquear ahorita porque necesitamos nosotros estar moviendo el cigüeñal para ver que el cigüeñal esté girando libremente y no haya por ahí este pues que se esté atrancando se está atorando entonces que esté girando libremente todo normal así como está aquí si el cigüeñal se amarra que estemos dándole un recio no le sigan intentando porque van a rayar este metales van a rayar este los muñones puede pasar algo puede pasar algo y pues se van a empeorar así que así como lo estoy aquí mostrando así tiene que girar sin fuerza así nomás al puro llegue ok así que como siguiente paso señores vamos a sacar el torque de estos tornillos ok de los main bearings que se llaman en inglés vamos a sacar su torque y posteriormente vamos a torquear una vez que se torquen estos tornillos de aquí vamos a hacer la introducción de los pistones igualmente como ustedes ya saben los pistones se tienen que anillar se les tienen que poner sus anillos así que yo voy a torquear esto y preparo pistones para anillar bueno señores aquí tenemos ya la especificación aquí nos están marcando como van a ir los main bearings van a ir primero a 18 foot pounds y el segundo paso va a ir a 180 grados la secuencia va a ser la siguiente ahí está ahí se las dejo para que ustedes tomen nota o pausen el video ahí está la secuencia así que voy a torquear eso y como les había dicho vamos a proseguir con el anillamiento de los pistones bueno señores pues ya los pistones ya quedaron aquí listos ya están anillados de igual forma ya se pusieron aquí este pues los metales de biela vamos ahora pues a introducirlo una cosa que aquí me estaba equivocando es en el litraje del motor yo estaba creído por esto que desde un principio el cliente me dijo que era un 3.5 me creí que este motor es un 3.5 pero no es un 3.7 3.75 en línea no es un 3.5 así que este es el bloque que se consiguió ya están ahí este pues ya los pistones listos ya se introdujeron aquí los anillos se pusieron ya metales ahorita lo que vamos a hacer pues vamos a proceder a pues a instalarlos a introducirlos aquí por cada pistón que se vaya incorporando se tiene que ir este girando el cigüeñal de tal manera que no se amarre para ver si todo está dentro de lo acordado dentro de las especificaciones así que este vamos a hacer eso guys bueno señores como ustedes se dan cuenta ya están instalados aquí este pues los pistones estamos haciendo un poquito más este más rápido este vídeo que los de costumbre la cosa de que no tenemos ahorita mucho tiempo disponible también para estar grabando cada detallito así que este si tienen dudas cómo se instalan los pistones cómo se instalan los anillos cómo se ponen los metales pues aquí en mi canal de Omnicar tengo más vídeos donde ustedes pueden buscar cómo se hacen esas instalaciones o la reconstrucción de otros motores más atrás en caso de que les quede alguna duda de cómo se va pues a insertar cada pistón o poner los anillos en cada pistón cómo van cómo se acomodan así que este bueno guys ahora ya que tenemos esto aquí podemos ahora pues este motor se va a trabajar un poquito diferente un poquito este diferente ya que vamos a ver aquí ya que tenemos acá atrás a ver si te puedes enfocar José tenemos aquí atrás una cadena para los balanceadores de aceite entonces esta cadena pues aquí obviamente no la puedo poner necesito quitar el necesito quitar prácticamente el motor de aquí o el bloque del motor para que en el suelo yo lo haga entonces lo que voy a hacer voy a hacer quitar estas dos guías obviamente ahorita ya es tarde no lo voy a hacer hasta el día de mañana voy a quitar estas dos guías de aquí voy a poner esto abajo en el tapete ahora sí que boca abajo lo voy a poner por decirlo así para que también acabemos de tapar aquí donde viene el sedazo el colector de aceite el que va aquí abajo y pongamos lo que viene siendo el cárter yo por el momento voy a parar aquí ya que se me presentaron por ahí unos unos problemas personales que tengo que resolver así que pues yo sigo grabando quizás el día de mañana si Dios quiere pues sigo yo grabando obviamente quizás me vaya con diferente ropa o equis cosas pero pues no estoy trabajando de corrido no es lo único que estoy haciendo pero voy a tratar el día de mañana pues avanzarle lo más lo más que se pueda ya para dejarlo terminado y a ver si en un o dos días más pues se instala ya en este vehículo así que pues bueno guys queda pendiente eso ahorita pues ya vamos a cerrar el changarro como luego dicen y pues nos estaremos yendo para ok señores como quedamos pendientes ahí con lo de la armada del motor pues el motor ya está listo para que se siga avanzando en el trabajo y pues bueno aquí si va a quedar la cadena de atrás donde van los balance shafts del aceite ok los balanceadores de aceite así van a quedar este puesto a tiempo la cadena viene marcada con unos eslabones especiales color negro igual aquí tiene tiene dos puntos el cigüeñal uno acá arriba y otro acá abajo son dos puntos pero aquí hay tres tres puntos este juntos es es la guía hacia donde va a quedar en que punto va a quedar alineada la cadena así que este vamos a ver aquí como quedó el motor lo tengo ahorita aquí en el suelo por finalidades de comodidad ustedes aquí pueden alcanzar a apreciar el primer punto con un eslavo negro acá el segundo punto eslavo negro aquí los tres puntos del cigüeñal los que están juntos y el otro punto acá que no se va a usar y el que se usa se va a decir que está acá abajo con el eslabón entonces ahorita nada más vamos a quitar esto de aquí de lo de lo del tensor y ahí quedó ya tensado entonces con la presión de aceite que se esté manejando se va a tensar más este tensionador hidráulico así que pues bueno vamos a taparlo señores vamos a limpiar bien esto vamos a tapar aquí y pues el motor mientras tú lo vas a tener aquí para poder seguir trabajando ya que tengamos la tapa puesta lo vamos a volver a poner en el stem y vamos a proceder abajo con lo del cárter donde está el sedazo recolector del aceite y demás componentes veis nada más que esta parte de aquí atrás pues si no la pude no se puede armar con el stem montado así que pues bueno ya acabamos aquí la cadena trasera de los balanceadores de aceite así que ahora vamos a proceder a tapar y lo montamos en el stem de nueva cuenta bueno señores pues aquí terminamos ya está el cobertor de atrás de las cadenas listo así que vamos a proseguir a ponerlo en el stem ok señores vamos a continuar aquí ya se puso el colector de aceite vamos ahora a poner la que es la cadena para poder poner la tapa de aquí de enfrente la que viene siendo la bomba de aceite también se puso ya el engrane de la cadena ok ya tengo también ya listo el diagrama para poner la cadena de tiempo aquí mi carnal pues está haciendo una limpieza ahí para que ahorita le pongamos también el pues el cárter y pues bueno aquí estamos nosotros ya listos ahí estamos listos como va a quedar la cadena ahí como a las 5 va a quedar ahí más o menos a las 5 va a quedar el punto tensor guías y demás bueno señores este les habíamos dicho que íbamos a empezar por la parte de abajo pero obviamente estuvimos figurando como poner la cadena y no se nos es permitido así que este voy a poner ahorita la cabeza ya tengo aquí el empaque de la cabeza y pues si ustedes lo alcanzan a apreciar no tiene alguna guía que me muestre cual va hacia arriba cual va hacia abajo lo único que si me estoy dando cuenta es de que en estas guías de la cabeza son las que van a entrar aquí ok pues es la única forma en que cae el empaque si nosotros lo pusiéramos al revés no entra ok ahí se queda no entra entonces esto sería una buena referencia para este empaque ok ahora bien antes de poner esto ustedes saben que yo todo el tiempo estoy utilizando algo así similar aquí no estamos promocionando marcas ni nada algo así por el estilo un copper gasket compound que le llaman en inglés o en español el compuesto original capa de cobre para empaques en aerosol así que ya saben nosotros lo empecemos todo el tiempo le damos aquí una pequeña una pequeña capa ya sea directamente al empaque o ya sea directamente a la cabeza si cae dentro de los cilindros no importa no va a pasar nada recuerden que va a hacer combustión esto y pues ahí va a quedar ya que quedó aquí así se puede presentar el empaque de la siguiente manera y se le da otra ahora al empaque para que aquí caiga la cabeza yo todo el tiempo lo utilizo para que el empaque amarre agarre mejor esto es de escuela esto yo lo aprendí en la escuela y pues así como yo lo aprendí pues así lo estoy transmitiendo tal vez ustedes no lo usen tal vez si no lo se es cosa de cada quien entonces una vez que ya agarro esto le voy a pedir aquí a mi carnal que me eche la mano para poner la cabeza y ahorita seguimos grabando bueno señores ya que instalamos la cabeza en el motor estamos agarrando aquí las especificaciones en el old data nos está pidiendo que del 1 al 12 así como está aquí la secuencia vamos este aquí del 1 al 12 la secuencia son los tornillos más grandes el primer paso viene siendo de 22 foot pounds aquí está 22 foot pounds después se va a agregar 155 grados es el primer paso segundo paso los los tornillos cortos del 14 al 15 dice aquí lo están poniendo 62 pulgadas libras de pulgadas pound inch ya no son foot pounds aquí cambia o 7 newton meters aquí arriba dice 30 newton meters 7 newton meters y después se le agrega adicional 30 grados y ya el largo que viene siendo el 13 el del medio es este el más largo de todos dice que son 120 grados igual va a ir a 7 ok así que aquí le dejo yo las especificaciones yo lo voy a hacer ahorita aquí en el motor ya tengo mi torquímetro esto cuando son de los grados hay una herramienta especial que mide grados si no ustedes hagan hacer una referencia en un círculo el círculo tiene 360 grados la mitad del círculo son 180 grados entonces 155 grados viene siendo casi casi media vuelta adicional para cada tornillo así que este vamos a apretar estos tornillos guys y regresamos bueno señores como ustedes aquí alcanzan a observar ya están puestos los árboles de leva ya está puesta la cadena a tiempo ustedes aquí alcanzan a observar el punto con el eslabón marcado acá está el otro aquí abajo está la otra marca también para que ustedes observen como va la cadena ok y pues ya lo único que nos hace falta es tapar aquí poner la bomba del aceite donde va aquí el colector del aceite también y poner el cárter y pues ya prácticamente ya ya hemos este ya hemos terminado aquí con nuestro con nuestro motor así que vamos a continuar señores igual se tiene que tapar algo aquí que salió es esta pieza esta es para la cadena de aquí arriba ok vamos a abrirla no se la estoy poniendo puesto que aquí esta cabeza no presenta como ponerla ok quizás es para el de cuatro cilindros entonces están usando el mismo material o quizás es para el de seis cilindros en línea no lo sé pero esto me vino aquí en el kit obviamente esto no tiene para ponerse aquí en la cabeza y la cadena pues está súper tensada ok igual tenemos aquí el tensionador de la cadena ya se puso esto está fácil esto no requiere mucho de que ustedes vean cómo se pone simplemente es mover tantito los árboles de leva los esproques se coincidan ya vienen aquí los links marcados los eslabones marcados someto este pues brincando esos pasos yo sé que es lo más importante la puesta a tiempo de la cadena pero pues también no tengo mucho tiempo que digamos para estar paso a paso trato de enseñarle lo más esencial lo más importante y pues lo más importante es la puesta a tiempo el punto estos los puntos cómo van a quedar son tres marcas uno dos y tres con la de aquí abajo igual le tienen que poner la cadena sin el tensor porque si no no los va a dejar y le tienen que quitar el laqueador aquí llevan un laqueador después de que pusieron todo a tiempo ok y pues este vamos a seguir con este motor señores vamos a continuar así como les digo nos queda tapar aquí enfrente poner el cárter y la back cover gasket que viene siendo la tapadera de las punterías así que vamos a hacer eso bueno señores como ustedes ya están observando ya se puso la tapadera frontal donde viene aquí ensamblada internamente la bomba del aceite nos falta poner el colector estoy preparando lo que viene siendo la bomba del agua también para ponerla y este ya nomás es cuestión de puro tapar para acabar ya con esto es cuestión de puro tapar y ya el trabajo pues ya ya se hizo ya se terminó así que este vamos a poner ahorita porque viene siendo la bomba del agua para que ya prosigamos vamos al siguiente paso vamos a presentar el empaque vamos a ponerle una pequeña película esto realmente no lleva no lleva este silicón porque el empaque es metálico pero es bueno ponerle una pequeña película de silicón nada más para que amarre vamos a este vamos a acabar a poner esto rápido y presentamos el empaque para que ustedes noten hay dos empaques que trae la bomba uno pues normalmente de otro material flexible que es como si fuese cartón y este metálico originalmente trae este el que es metálico así que vamos a poner este de aquí el metálico trae una sola posición honesto no trae más así que este lo ponemos de la siguiente manera ahí está y ponemos los tornillos ahí está se van a apretar al llegue señores yo sé que cada tornillo tiene torque tiene su apriete tiene todo pero para nosotros ponerlos al llegue es más que suficiente ok así que vamos a ponerlos al puro llegue con la pistola ahí está así que vamos a continuar con la parte superior que viene siendo la tapadera de las válvulas y luego nos vamos a ir a terminar lo de abajo lo que viene siendo el cárter así que vamos a hacer eso ahí bueno señores ya lo más importante pues ya quedó armado ya terminamos aquí ahora sí que tapar el motor valk cover cárter tapa frontal del aceite ya nada más es cuestión de ponerle uno que otro accesorio el motor como sensores el solenoide tiempo variable para el cam y cositas así lo que vamos a hacer ahorita pues este pues vamos a parar aquí ya el video esta fue la última toma ya que vamos a hacer y vamos a proceder nosotros a detallar el motor a revisarlo que todo haya quedado bien y posteriormente pues lo vamos a poner en la camioneta a ver si no nos sale con alguna sorpresa o algo nos haya quedado mal nadie está exento a eso señores nadie nadie en el más chinguetas está exento que le salga algo mal así que vamos a proseguir guys pero esto hasta que ya dejó yo de filmar hasta que esté la camioneta ya andando así que vamos a hacer bueno señores aquí ya terminamos el video ya como pueden observar hay detallitos todavía que hay que rectificar aquí tenemos ahí un tensor de la banda en mal estado la banda está chico que está ayudando mucho se tiene que retardar el motor ya arrancó ya nomás el que dejarlo que caliente y como les digo va a haber detalles puede que le quede algo no se pero ya está el motor aquí jalando después de que se armó ya nomás es cuestión de dejarlo que caliente que entre en temperatura normal y revisar si prende la check engine u otra cosa más si tira agua por ahí no se pero pues esto ya acabó ahí tenemos Antonio Vera allá me cargando bien ahí este pues el 3 hicimos este trabajo y pues espero no salgan más detalles y pues vamos a entregar esta camioneta guys